La flor del Petit Seller 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 Son como decía 8 artistas, 8 iconos Hay muchos más Que también aquí estáis representados algunos De los iconos del marco de Jerez, de Montilla De los vinos generosos Nosotros tenemos el orgullo y el placer De representar a estas Empresas, a estas bodegas Que realmente Es mágico O sea, conseguir hacer Los vinos generosos Preservando De generación en generación Esta manera de hacer el vino Bueno, yo creo que son los vinos En el mundo con más personalidad Que hay Entonces, todo esto con su trabajo diario Nos lo muestran Repito que es un placer y un orgullo Poderles representar Nos vamos a fallar Y bueno, gracias sobre todo Por haber venido hoy Darnos este apoyo Y confiar en nosotros Por último Decir el porqué de este proyecto Al final Yo llevo 21 años en el mundo del vino La mitad de mi vida La que yo dedicaba al mundo del vino Y desde que empecé con el mundo del vino Si que pruebas vinos generosos Entras un poco en el mundo Pero en mi caso De una manera muy superficial Nunca había podido entrar De una manera más Más honda Un día se te aparece un personaje Por esas cosas de la vida Pues con Sencillo Con mucho conocimiento Con mucha profesionalidad Y lo más importante Para un proyecto Siempre lo digo Con una pasión Y una ilusión Desbordante Este personaje es Carlos Álvarez Que lo tenemos aquí Él realmente es el alma mater Del proyecto Él es el que Pues ha hecho que todo esto Sea posible para nosotros Lo cual agradezco enormemente Y Todo su trabajo Que no se ve De selección De viajes De hablar con estos señores De convencerles De que podemos Hacer un buen trabajo Y no solo ellos Sino muchos otros Que aquí hay algunos Representados también Como repito Tenemos una selección Tenemos una selección Queremos que sea más importante De los vinos generosos Entonces Gracias Carlos También Y espero que Hacas disfrutado La gente Como estoy disfrutando yo Del mundo De los generosos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Más allá Una simple Exposición De cuatro vinos O un proyecto De venta De producto Para mí Esto es Un proyecto Que me ilusiona muchísimo De siempre El hacer Los vinos de Jerez Poder trabajar con ellos Y trabajar con los vinos De Monti y Amoriles También Es una oportunidad tremenda Que hemos creado Con el Petit CIE Con una cosa Que no va Solamente En la gente Que tenemos aquí detrás Magníficas Bodegas Y un señor Aquí Que está por aquí En negociar Que llevarán Unos productos Fantásticos Que muchos Ya los conoceréis Otros quizá No los conozcáis Y ahora es el momento De empezar a conocerlos Y sobre todo Poder jugar Con dos cartas Que para mí Era muy importante Poder jugar Por un lado Lo que eran Los vinos de Jerez Que todos tenemos Una idea Bastante clara De lo que son Los vinos de Jerez Por otro lado Están los vinos De Monti y Amoriles Históricamente Por un tema geográfico Han sufrido Una distancia Que Jerez Teniendo puertos Y teniendo acceso Al mar Y a la exportación Pues lo han tenido Digamos Entre comillas Más fácil Para poder exportar Hoy en día Gracias a las comunicaciones Que tenemos Las logísticas Todo el tema De comunicaciones A través de redes sociales Esa gap Ese espacio Que existía Entre unos y otros Yo creo que se va difuminando Y quiero Y queremos Es el Petit Seyer Que esa idea Se vaya difuminando Cada vez más Que cuando estemos hablando De un vino Que no necesariamente Estemos hablando De un vino Con base en palomino Que podamos estar Representando Tanto a Pedro Ximénez Como a la palomino Que cuando hablemos De Jerez Que no estemos hablando Como algunos amigos Me dicen Nosotros Moscatel Ya estás viendo Moscatel Es otra vez No Moscatel Existe Pero es una cosa Casi residual Dentro del marco de Jerez Que sepan Que están los vinos Más dulces del mundo Que están los vinos Más secos del mundo Tanto en Jerez Como en Montiamoriles Entonces Dicho esto Básicamente El Petit Seyer Ha apostado Hoy por hoy Que esto va a ir creciendo Porque esto no es Más que el inicio De un proyecto Que yo espero Que sea muy grande Es posicionar A muchas bodegas En un sitio Que siempre se han merecido Algunas Ya saben Ellos solitos Trabajan Y están Muy bien posicionados La palomina Hay gente también De Toro Albalá Me consta O Gutiérrez Colosilla Que hacen un trabajo Fantástico Están en la calle Tienen una visibilidad Bastante importante Son muy activos En las redes sociales Y eso A la gente Al frente dice Bueno y esta gente Que este Donde viene Cuando prueban Los productos Se van dando cuenta De que son una maravilla Nosotros En un principio Vamos a estar trabajando Con siete bodegas Y un negociante Aparte Como podréis ver Aquí detrás Tenemos cantidad De producto De otras bodegas Tenemos más De 18 bodegas más Y dos negociantes más Que están trabajando Y después Dentro de la De la sala De vinos Digamos más VIP Que no son VIP Por no estar Por estar aquí O sea La diferencia Única Es el precio Para mí Un VIP Es un fino De tres euros Para mí Eso es una maravilla Aquí tenemos Los grandes vinazos Que también Veréis que hay Algunas cosas Muy curiosas Espero que las Vayáis conociendo Todas También hay producto Que acaba de salir Al mercado En un momento Histórico En el cual Se está Revalorizando Muchísimo El mundo De Cerece De Montilla Moriles Que hace poco Estaba como De pauperado Históricamente En los últimos 150 años Han habido Sus más Y sus menos Han habido Momentos De crisis Profunda Yo a nivel Histórico Sé muy poco Sobre el tema Pero por lo poco Que he podido leer He visto Que muchas veces Ha sido Por la Codicia En el ámbito Comercial De decir Ostras Ahora hay mucha demanda Vamos a ir ajustando Las calidades Calidades Y al final Te metes en el agujero Hoy en día Lo que estoy viviendo Mi experiencia personal Como sommelier En tanto En Jerez Como en Montilla Moriles Es que la gente Que está Está apostando Por la calidad Y eso es muy importante Calidad En todos los ámbitos Calidad Por ejemplo Incluso Algunas bodegas Que ya lo llevan Al extremo Y se están yendo A una cosa Que hace muchos años No se hablaba Y ahora Lo están viviendo De una manera muy intensa Como Bodega Robles Que está diciendo Vamos a apostar Por lo ecológico Y están haciendo Vinos ecológicos Lo cual era una cosa Bastante rara Hace No tantos años ¿No? Entonces Vamos a trabajar Con bodegas Muy afianzadas Históricamente Como puede ser Hidalgo Juan Manuel Hidalgo De los de aquí presente Representándolo Tenemos grandes bodegas Representando A Montilla Moriles Como puede ser Pérez Bartiero Que está también aquí Desde el 1905 Robles Desde el 1927 Bodegas pequeñas Bodegas pequeñas Para mí Creo que es Yo llamaría Nuevo concepto De decir Mira vamos a hacer Unos pocos lindos Los vamos a hacer Muy bien Tenemos a Vargas Blanco Montilla Moriles También Tenemos a Robles Que está apostando Por el ecológico 100% ¿Dónde está Tina? Aquí Perdón Tina Están apostando Por una serie De productos Que antes Nos hablaba Nos hablaba Del cuidado De la viña Y ellos Están centrando Todo su trabajo En esa viña Para que dé Una uva Que después Le dé Una calidad Y un perfil Que a la gente Le guste Y de hecho A nivel internacional Me parece que Se está reconociendo Bastante Con todos los premios Que están consiguiendo ¿No? Tenemos Bodegas Que siempre han estado ahí El concepto De almacenista Ostras Un almacenista ¿Qué era el almacenista? Gente que estaba Trabajando Para los demás Que estaban haciendo Un producto fantástico Lo estaban envejeciendo Al final lo daban A unas terceras personas Que eran los que Negociaban con aquellos Y se sacaban el rédito De ahí surge un poco Y de esas soleras viejas Y aquello que se va absorbiendo Proyectos Como puede ser El de El de Ulium O de Faustino González Faustino González También No hace tantos años Que está en el mercado Pero claro Los nombres Que estamos hablando Quizá no estaban En el mercado Como Como bodegas Que pudieran vender Pero Las solerajes Los solerajes O bien los habían creado Ellos históricamente O lo han ido Adquiriendo Como puede ser El caso de Ulium A través de su padre Alonso Ruiz Entonces Nos acaba aquí la cosa Entonces dices Bueno Aparece un señor De La Rioja Y dice Oye vamos a Hacer un pequeño Proyectito Oye pues Un proyecto Proyectito Con una pasión Que tiene Valjerez Como tengo yo Y dice Vamos a seleccionar Unas botas Igual que hacen Algunos Como que hace Equipo Navazos O hace otra gente Y le voy a poner Mi nombre Y lo vamos a vender Pues oye Pues bienvenido sea Porque esta pasión Con estos personajes También tan individuales Que sean capaces De tener esta proyección Luego en el mercado Para mí es importante Ojalá yo lo pueda hacer En el futuro Por ahora Estamos representando Creo yo Una cosa muy potente A nivel de distribución Y a nivel de tienda Llevaremos más de 260 referencias Ahora En lo que es la tienda Una tienda Que no es solo tienda Que es un bar Es un lugar Para compartir Es un lugar Para poder degustar Para poder venir aquí Y decir Oye vamos a abrir Una botella Lo que queremos ¿Cuál elegimos hoy? Necesitaréis Varios años Seguramente Para poder catar Lo que hay hoy en día Aquí Y yo espero Si Sebastián me deja Incorporar Unas 100 o 150 Referencias más Lo cual será Bastante Creo yo Notable Para lo que sería Un Jerry Bar O Montilla Moriles Bar Que esa palabra Me parece que todavía No se ha acuñado ¿No? Entonces Dicho esto Quiero introducir también Tenemos presente aquí A Carlota Gutiérrez Representando A Gutiérrez Colosía Una de las personas Que tenemos aquí Una de las bodegas Que tenemos representadas En la tienda Es nuestro estandarte En el puerto de Santa María Que han quedado ahí Casi nadie Básicamente Están ellos Están ellos Lástima Porque históricamente Había tenido más bodegas Ahora se ha quedado Donde está Esperamos Que los nuevos tiempos Lleven A que el puerto de Santa María Recupere terreno Perdido Que nunca había sido Porcentualmente muy alto Pero que Recupere un terreno Histórico Que le corresponde Y que tendría que estar ahí ¿No? Hay muchas bodegas Representadas ¿Habrán más? ¿Habrán de algunas que no? Un petit secret Tampoco puede decir Mira, esto es el arca de Noé Vamos a meter a todo el mundo En el barco No puede ser Pero lo que sí que espero Y ese es mi deseo Y Sebastián lo sabe Es que esto sea un proyecto A muy largo término En el cual Todo Todo consumidor Conocido O que desconozca Los productos Pueda venir Pueda disfrutar Pueda asesorarse Y pueda compartir Con los demás Estos grandísimos vinos Dicho esto Que quería decirlo En un minuto Y me he enrollado Siete u ocho Os quiero presentar A las personas Que empezaré Por la izquierda ¿Por qué no? ¿Vale? Tira Martín Directora comercial de Robles Que está aquí presente En Montilla Moriles Están en Montilla De nuevo Presento a José Ruz Director comercial De Pérez Barquero Grandísimos vinos Que yo desconocía No hace tanto No ha tenido oportunidad De llegar Y estoy muy contento De que estemos aquí probando Juan Manuel Hidalgo De Boderas Hidalgo Que por suerte Ya tiene una trayectoria comercial Con él Importante En los últimos años Y hemos compartido Muchos buenos momentos Miguel Ruz De Lagar Blanco En Montilla Un proyecto muy pequeño Muy pequeño A nivel de Setecientas botellas Excepto Andolfino Que realmente Se pueden hacer Bastantes más Pero con una calidad Para mí Muy interesante Lo podréis degustar Lo podréis ver Y entonces Ofinad vosotros Lo que yo pueda decir Del vino Que vamos a estar Representando Es muy poco importante Lo importante Es lo que digáis vosotros Lo que catéis Y si os satisface O si no os satisface Rocío Ruiz De Bodega Surium Un proyecto muy pequeño Que empezó en el 2009 Si no recuerdo mal Un señor De Huelva Que decide Comprar una bodega Hacer su pasión De toda su vida Llevarla A término En un momento histórico En el cual Por desgracia Se han disuelto Muchas bodegas Se ha perdido Muchísimo patrimonio cultural Muchísimo patrimonio líquido Pero que algunas personas Han salido recuperar O asimilar Y poder sacar un producto Que veréis Que el producto Es para mí Muy bueno Y no solamente nuevo Sino que el packaging Es una cosa Que para mí Es muy novedoso Y muy interesante Faustino González Tenemos a Jaime González Con nosotros Con una bodega familiar Una bodega Que siempre ha estado ahí Hay muchas cosas Que podría contar De experiencias Que he vivido con Jaime Pero que tampoco Es el momento De contarlas En esto sí Tendremos tiempo de hablar Tendréis tiempo De conocerlo Tiene una cantidad De información Sobre la historia De Jerez En la cabeza Que es algo prodigioso Cada vez que hablo Con él Empiezo a soltar Y de otro Dice ¿Cómo puede saberse Todo lo que ha pasado Por ahí dentro? Pues se lo sé Sabe todo Hacen vinos Muy pocos vinos A catarlos Son cuatro vinos A catar Tampoco son muchos Los que tienen Pero una calidad Muy, muy, muy Consolidada Siempre han trabajado Muy bien Trabajaban para los demás Y no sé si todavía Están vendiendo alguna cosa Para los demás Pero que cada vez Pero que cada vez la idea Que creo que es común Hacen sacas Hacen sacas Han comprado unas botas De bodegas muy determinadas En los dosieres Que os hemos pasado Está una brief note De cada historia De la bodega Y que hacen Y que dejan de hacer Después si queréis ampliar Información Me podéis preguntar Cualquier cosa Del proyecto de Roberto Avillo Yo espero que haya Mucha gente como él Y que llegue un momento Que no sea necesario Que haya una persona Como él Embotellando Porque las bodegas Digan Mira, yo no vendo Ni una boda más Que sea yo La bodega que sea Que embotello Mi boda especial Mi boda no Mi boda punta Ni lo que sea Y que salga A ese mercado Bajo el nombre de la bodega Que no haga falta Personajes Con mucho honra De poderte llevar aquí Que tengan Que comprar esas bodas Y ponerles un nombre Como yo podría poner Carlos Álvarez Porque al fin y al cabo Que pinto yo ahí Que he hecho yo En Jerez Pues él está haciendo Mucho a nivel comercial Y a mí me hubiera gustado Haber nacido allí Y poder estar vendiendo Y produciendo vinos Desde generaciones No se ha dado el caso Espero hacerlo Desde mi pequeña aportación Y con toda la estructura Del Patit Seye Que es algo espectacular Y poderlo llevar a la calle Que la gente lo conozca Y que la gente lo deguste ¿Vale? Dicho esto No me quiero enrollar más Porque podría estar hablando Y no para nunca Y vamos Perfectos de tiempo Para acelerar esta ocasión Les he pedido que me trajeran Realizados por cuatro bodegas Todos podrían haber traído productos Sin etiqueta De lo que están haciendo O no Todos tienen Esa solera Esa bota Aquella bota Que pueden decir Mira vamos a hacer Esa capa O de esa criadera Y lo vamos a presentar Para la celebración ¿No? Por cuestión de timing Y por cuestión de complejidad De los vinos Yo quería probar Solo dos o tres Al final vamos a probar cuatro Que encuentro que es incluso Mucho Y mejor para todos Porque son Grandísimos vinos Pondremos muy poco Estamos hablando de vinos Muy antiguos Quizá llegan a ver A la luz en el mercado Algún día Unos sí Otros no Vamos a disfrutar Este momento Todos juntos ¿Vale? Y después de esta degustación En la cual Cada uno Hará su presentación De unos cinco minutos Haremos un catering Y más abierto Más distendido Y todos podréis comentar O hablar con quien queráis De las bodegas ¿Vale? Quería ir cediendo Antes de empezar A hacer la cata Un minuto Por favor Minuto y medio A cada uno De las personas Aquí presentes Para si quieren mencionar algo Desde el punto de vista De las bodegas Y representantes ¿No? Tina por favor Vamos por orden Bueno pues mira Pues pues empieza Bueno pues Pues nada Muchísimas gracias Carlos Sebastián La verdad es que Cuando Carlos Nos explicó En mi caso De bodegas Pedebarquero Me explicó el proyecto Pues me pareció Una pasada Porque Nosotros Todos los que estamos aquí Que vamos a A visitar distribuidores Cuando llegas a un distribuidor Y te dice Y le dices De Pedebarquero Montilla No yo es que tengo ya Un vino de Jerez O tengo uno de Montilla Ya No tiene Ni te escuchan Entonces pues Ahora una gente Que lleva Ocho Ocho bodegas En distribución Pues la verdad Es que Es una moradilla Y ojalá Esto se extienda Creo que es el momento Ahora De que Los vinos de Montilla Y de Jerez Tengan ese reconocimiento No solo De los expertos Sino también De la gente Que no los conoce Y que empiece ya A reconocerlos Creo que ellos Han visto esa oportunidad Y que esto es el trabajo De muchos años Estamos hablando En nuestro caso De bodegas De 1905 Esto no es un huevo Que se echa a freír No Esto lleva ya mucho Mucho tiempo Trabajando Desde A nivel comercial Con mi padre José Luz A nivel de bodega Con los enólogos Nuestro actual Enólogos Han Márquez Pero Todos los enólogos Que han pasado Por la bodega Rafael Córdoba Que es nuestro gerente Que lleva también La parte De la tierra De la viña Compra de mejores uvas De mejores vinos Y todo eso Pues hace que podamos Dar los vinos Que vamos a tener Aquí en el PT ¿Qué es lo que van a encontrar? Pues desde Las Soleras 1905 De la fundación Que tenemos todavía Botas de la fundación También unos Unos vinos Que todavía no han salido Al mercado Y que todavía No hemos hecho La presentación Lo queremos hacer en Vinoble Pero es unas Soleras De 1955 Y el Petit Seyer Es el primer local Que va a contar Con esas botellas En toda España Después la Cañada Pedro Jiménez La gama Gran Barquero Tenemos una gama Muy amplia Y que pueden trabajar Todo tipo de restauración No solamente Las Estrellas Michelin Sino que Que vayamos A pie de calle A trabajar Esto Muchísimas gracias Buenos días a todos Mi voz es un poquito Más baja Que la suya Porque Les va a costar más Llegar hasta el final Bueno yo comentarles Que somos La bodega de Montilla Efectivamente Y creo que en Montilla Somos la única Que hacemos vinos Generosos Ecológicos Ecológicos Certificados por el CAE Es el Comité Andaluz De Certificación Para nosotros Es un jazo Estar en el Petit Seyer Porque desde luego Consideramos que en Barcelona No hay nadie De ese nivel Que nos pueda representar Con ese detalle Hemos traído Una pequeña muestra De todo lo que hacemos Porque además de vinos Hemos empezado A hacer alimentos Del vino Lógicamente Pretendemos transmitir Nosotros trabajamos El suelo Con cubierta vegetal Y una forma Mucho más Muy distinta Lo que es el suelo Hablando de viña Y tendemos A transmitir Esa frutosidad Y esa alegría Que nos da A los vinos jóvenes A nuestros vinos Tenemos un vino En 1927 Que hasta Lo pueden probar Aquí también Está representado Pero lo que queremos Transmitir en este momento Es eso Que los vinos generosos También tienen Una parte muy importante De la tierra Y que es lo que Nosotros Como Bodega Robles Queremos traficir A los vinos La frutosidad La juventud Toda esa alegría Que se pierde Un poco a veces Con las largas frianzas Hemos querido Volver a ese principio Entonces bueno Van a encontrar Que también hay Unas gelatinas Unas reducciones Unos vinagres Somos una bodega Muy particular Creo que está todo Representado aquí En el Petit Celler Porque hemos enviado Casi todo Casi todo Eso es También estamos Envasando en Backing Boss Que volvemos de nuevo A retomar ese tema Cuando en un principio Estaba un poco descartado Por imagen Pero pensamos Que de esa forma Evitamos Echar a la atmósfera Más de Lo que ya tiene Todo lo que le sobra Lo intentamos quitarnos Y por nuestra parte Pues que Estamos representados Por los mejores Gracias Gracias Por favor La señorita Buenos días Bueno yo quiero decir Lo primero Que estoy muy agradecida Con el Petit Celler Por la apuesta Por los vinos de Jerez Y de Montilla Porque creo que han pasado Un periodo Que se podía decir Que estaban Un poco olvidados Y que Y bueno Quiero agradecer La apuesta A Sebastián Especialmente A Carlos Por hacernos participar En este proyecto Tan interesante Y viendo A toda la gente Que tengo a mi alrededor Pues Creo que Habéis hecho Una muy buena Selección De vinos Yo vengo representando A Bodega Jurium Es una Pequeña Familia Muy pequeña Familiar Bodega En Jerez El alma De la bodega Como ha dicho Carlos Es mi padre Que no ha podido venir Ya organizaremos Para que venga Y bueno Nos hemos posicionado En el segmento De vinos Viejos Y de calidad Entonces Tenemos Tres Gamas De productos Uno serían Los vinos clásicos De Jerez Que le llamamos Nosotros Que son vinos Entre 12 17 años Son vinos Con una larga crianza Luego tenemos La gama Bors Que son Vinos con vejes calificada Que es la máxima calificación Que da el consejo regulador Son vinos De mínimo 30 años A partir de 30 años Más de 30 años De crianza Y luego Tenemos Nuestro vino De crianza biológica Que es el fino Y bueno También que es un vino Con una larga crianza Y que nosotros Embotellamos en rama Porque no queremos Que pierda Las características Originales Todos estos vinos Que os estoy Nombrando Básicamente Tienen dos Características Comunes Hemos querido Que sean Vinos elegantes Muy elegantes Que mantengan Un equilibrio Entre esa contundencia Y esa persistencia Que da la vejez Y que mantengan Pues un poco De frescura Y de suavidad Si te parece Después continuamos Con todo esto Si no Bueno pues nada Que los proveéis todos Que me comentéis Lo que queráis Y que me preguntéis Lo que queráis Gracias Bueno buenos días Mi nombre es Juan Manuel Yo vengo representando Pues lo que ha dicho Rocío Pues a mí me toca ser La parte La parte opuesta Nosotros somos Probablemente De las pocas Jódicas familiares Que quede ya Hoy en el marco Y precisamente Es una bodega Que a mí me toca Representar hoy Un poco La quinta generación De este negocio Que empezó Había por 1860 Y bueno pues En la última parte La parte que nos ha tocado A nosotros vivir Y luchar Pues lo que estamos Intentando sacar Es precisamente Las entrañas Del gran Jerez Desconocido Empezamos un proyecto Que hoy hay una pequeña Representación Una pequeña muestra De él Muchos de ellos Están aquí Porque como bien Ha dicho Carlos Pues ya llevamos tiempo Colaborando Cuando me presentó La idea del Petit Seyer Con Sebastián Pues nos pareció La verdad Una idea interesantísima Porque alguien Que de verdad Tenga focalización Que intente Defender esto Con Aínco Como hace él Como lo ha hecho Sebastián Por esta apuesta de valor Pues yo creo que es difícil Entonces Nosotros lo que queremos Es colaborar al máximo Con este proyecto Defenderlo Y intentar transmitir Lo que es Nuestro granito de arena Con ese Jerez profundo Desconocido Que desgraciadamente Pues pasa muchas veces Desapercibido Pero yo creo que tiene Un valor incalculable A nivel cultural Enológico Y de interpretación Ahora probaremos Algunos Hola ¿Qué hay? Buenas tardes Dale Primero como Por personal Por dar las gracias Aquí al equipo De Petit Seyer Con Gracias Con Carlos Todos Por dar la oportunidad De acercaros aquí A Barcelona Una pequeña bodega De Jerez Nosotros Somos viticultores Y también Tratemos los vinos Venimos elaborando Vinos Desde el año 72 Cuando mi padre Adquirió Unas soleras De vino A una familia Y Lo hizo en plan De hobby Nosotros Ahora Que ya en el hotel Pues hemos decidido Los hermanos Pues Darlo a conocer Un poco al público Porque Hemos ido a la bodega Al macinista Nosotros suministramos Vinos a otras bodegas Y poco negocio Poco Poco negocio Entonces hemos dado Este paso Ya el año pasado Tuvimos la oportunidad De estar aquí En el Cherry Festival Que se hizo Aquí en el del Mayeste También Y es cuando hemos empezado A comercializar ya Con nuestras propias parques Nuestra peculiaridad Es que ofrecemos Todos los vinos En rana 100% en rana Sin ningún tipo de proceso De filtración Clarificación Ni estabilización Directo de la bota A la botella Para que se pueda apreciar mejor Todos los aromas Que pueda tener el mundo No me quiero espallar Porque hay más gente que hablar Y si queréis cualquier cosa Estoy a vuestra disposición Bueno, buenos días a todos Mi nombre es Miguel Cruz Vengo representando a esta bodega familiar De Montilla Propietario y enólogo es Miguel Cruz Las bodegas son bodegas Bodegas Lagar Blanco Y podríamos nosotros calificar O queremos posicionar Bodegas Lagar Blanco Como los vinos de autor Dentro de los generosos Como os explicaba antes Carlos Es una bodega pequeñita Cuyo propietario ha estado 42 años ya trabajando Dentro de los generosos Como enólogo para otras bodegas Y otras denominaciones de origen Y ahora esto es como su, digamos Proyecto personal Ha servido de laboratorio de ensayo Para él Y se hace una pequeña cantidad de vino Pero buscando la máxima calidad Estamos situados en la Sierra de Montilla 600 metros de altitud Por lo que, bueno Hay un microclima particular Unos viñedos con unos suelos particulares Que luego, si queréis también Podemos comentar todas estas cositas Y, bueno Lo que se ha tratado es Cuidar todo el proceso de producción Desde la viña hasta la botella Se transporta la uva en caja Se hace una selección manual Todo muy cuidado Entendiendo evidentemente Que se hace una pequeña cantidad Que nos permite hacer todo este tipo de cosas Y darle al cliente La expresión máxima de los vinos generosos No me extiendo más Simplemente por agradecer a Sebastián y a Carlos Darnos la oportunidad esta Estar aquí en Barcelona Es un lujo Donde se cuida tanto la gastronomía Se cuidan tanto los vinos Y se da, bueno A conocer de esta forma tan esplendida Como lo hacen ellos Muchas gracias Bueno, buenos días Me toca cerrar Me toca cerrar y voy a llevar un poco la contraria Voy a hacer extensivo el agradecimiento del equipo Lo voy a hacer a vosotros Que al fin y al cabo vais a ser Posiblemente uno de los últimos eslabones Para tener que transmitir toda la cultura De los vinos que vamos a presentar hoy Yo un poco Como ya Carlos ha resumido todo Simplemente os quiero decir Que vamos a presentar hoy un ver mujerzano Algo que quizás nos va a marcar un poquito la diferencia Hecho con Oloroso Viejo de 20 años Con Pedro Ximénez de pasado 8 años Y con Mosto de Sobreta Muchas gracias Falta la presentación de una bodega Nuestra bodega de Sanlúcar Que también tiene casco en Jerez Que es Juan Piñero Están llegando No sé dónde están Están volando Ha retenido la policía Ya veo Juan Piñero con Ramiro Ibañez Estarán de aquí un rato Tendrían que haber llegado ya Pero no los podemos presentar Porque alguna cosa ha pasado Entonces cuando aparezcan Pues ya en el petit comité Que seguramente ya habremos empezado El catering Pues ya lo iréis conociendo Quien no los conozca ya todos Creo que están haciendo un trabajo muy grande Juan Piñero Que también empezando Me parece si no recuerdo mal Es en el año 92 Es un señor que la construcción Empieza a comprar bodegas Va haciendo una apuesta Por comprar bodegas Que van cerrando Van cogiendo soleres interesantes Contrata un gran enolo Encuentra un gran acierto comercial Por parte del señor Piñero Haber cogido a Ramiro Ibañez Para liderar su proyecto Y están haciendo unos vinazos Que a mí me encantan muchísimo Y son muy representativos De lo que son los vinos de San Lugano Entonces tomaréis algún amontillado Que creo que marcará mucho la pauta De decir Mira, eso es amontillano San Luqueño Pues hombre, pues bienvenido sea Entonces, sin más Porque ya vamos así Con unos 5 minutos de retraso Vamos a pasar a Catar Y lo presentará Un super vinazo Que ha traído Por referencia Que ha traído La más herida 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 La más herida